Ya estamos listos, está el oso, sí, vámonos a nuestra sección de deportes, el oso ya está listo y preparado, cómo nos fue en el Super Bowl, cómo nos fue en deportes este fin de semana, adelante oso, cómo estás. ¿Cómo estás Ceci? Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos de Arriba Corazones, como bien lo mencionas, fin de semana de Super Bowl, ya platicaremos detalles, y también ya ganó por fin el América, ganó después de prácticamente seis partidos, ganan las Águilas del América y con eso evitan ser sotaneros generales del torneo, o sea, sí que complicado el panorama para las Águilas, pero le ganaron a uno peor, al Santos. Allá ya vas a empezar a uno peor, pero gané, pero ganamos. Sí, y lo decimos porque fue un duelo, el equipo que perdiera se quedaba en el sótano y por eso Santos se quedó en el sótano del torneo. Bueno, muy bien, lo bueno que el América ganó. Ya no te voy a enojar, tú sigue con tus deportes, por favor. Vamos a platicar, si te parece, de lo que fue ayer el Super Bowl, como bien lo mencionas, se hizo historia, se hizo historia en el Super Bowl por el tema de que nunca un equipo había podido jugar como local en un Super Bowl en casa, lo hicieron primero los Bucanados de Tampa Bay y ganaron, ayer Los Ángeles Rams ganaron en casa y se llevaron el Super Bowl históricamente, el segundo equipo que logra jugar un Super Bowl en su estadio y lo gana, y lo gana de una forma apretada, 23 a 20 fue el marcador, en la última jugada estaba queriéndose colocar los Bucanados para dar una patada y empatar el partido, pero la buena defensiva no le permitió, no le permitió al equipo, al equipo de los Bucanados a acercarse para la patada, la buena defensiva lo lleva al título, un inesperado Ángeles Rams que quedó con 12 victorias en la temporada regular como líder de su división y fue poco a poco tapando bocas cuando a poco le dábamos de verdad una situación o le damos oportunidad, primero venció en un día histórico porque fue su partido, primero recordarán en la ronda de Comodines el lunes por la noche contra Arizona, no tuvo problemas y venció fácilmente a Arizona, después vendría la siguiente sorpresa porque también en el camino a los Bucaneros de Tampa Bay y los derrotó también a los Bucaneros que eran los campeones del torneo, ellos eliminaron al campeón Tom Brady y lo mandaron al retiro prácticamente, los Ángeles seguían sorprendiendo, después vendría el duelo contra el equipo de San Francisco, un duelo divisional, San Francisco les había vencido en el último partido de la temporada regular, pero ya en la final de conferencia le ganaron a San Francisco y de esta forma se fueron al Super Bowl, los Ángeles vencieron ayer a los bengalíes de Cincinnati, más con esa cuestión, con la buena defensiva que tenía el equipo, el buen trabajo y bueno, como siempre, muchas historias de vida, muchas cuestiones que se dieron en torno a la victoria del equipo de Los Ángeles, lo decíamos merecido, el trabajo que tuvo este equipo solamente por ahí fueron con más victorias, el equipo de Green Bay, los empacadores de Green Bay, los Bucaneros tuvieron más victorias en la nacional, se veía complicado, muchos daban como favoritos a los vaqueros de Dallas que se quedaron a Tampa, a ver que se quedaron en el camino, pero ahí está, la historia se escribe y Los Ángeles Rams tienen ese campeonato. Curiosamente, hay una, el carnero que presentan es muy parecido a una Chiva que tiene el equipo del Guadalajara y por ahí se hicieron intercambios, felicitaciones y todo, nada más que Los Ángeles sí ganan títulos, pero hubo un intercambio en redes sociales entre Chivas y Los Carneros por ese logotipo muy parecido que tienen ambos equipos, lo decíamos, Los Ángeles Rams sí, sí ganan y presumen su nuevo estadio al mundo en un partido muy interesante, muy rapero, el show de medio tiempo fue muy rapero, rapero Eminem, por ahí generó alguna polémica porque, pues se puso a hacer polémica, la NFL le había prohibido hincarse, recordarán que hace prácticamente unos años, dos años, tres años, la NFL hubo una forma de protesta de los afroamericanos de hincarse en la hora del himno nacional y era como forma de protesta, lo prohibió desde el presidente, la NFL y Eminem ayer se hincó en un símbolo de protección a los afroamericanos y bueno, pues ahí se generó un poco de polémica, estuvo entretenido el show de medio tiempo, así que fue de lo más importante que se vivió ayer en la NFL, donde decíamos Los Ángeles, Los Ángeles son campeones con una buena defensa y se llevan el título merecidamente, así que está un campeón, un campeón diferente, dos títulos lleva ya el equipo de los Rams, el primero en Los Ángeles y ahí está la victoria marcada para este equipo y si les parece, vamos con información también del fútbol local, qué pasó en el fútbol local, pues hay que hablar de los rojinegros, primero vamos a ir con las Águilas de la América, que esta situación, lo decíamos, complicado era el panorama para las Águilas de la América, a cualquier derrota lo llevaba al sótano general, ya que el equipo de Mazatlán había ganado y esto lo tenía complicado el panorama, pero respiraron, se encontraron un equipo de Santos que no encuentra la suya en este torneo, pasó ganando el equipo de Torreón, empata la América, después al final del primer tiempo otra vez le da la vuelta el equipo de Torreón y después las Águilas pusieron todo en orden y se llevaron esa victoria importante para ellos y tendrán ya este miércoles el duelo pendiente para enfrentar al equipo de Mazatlán e ir escalando en la tabla general porque cualquier derrota pone en la tablita de nueva cuenta a su entrenador Santiago Solari que no tiene muy contentos a los aficionados y a muchos, a muchos directivos no tienen contento el trabajo que está haciendo Santiago Solari que le decíamos, se enfrentará al equipo de Mazatlán, un duelo complicado para las Águilas de la América para salir del fondo de la tabla general, ahí está la victoria de las Águilas de la América y vamos a cambiar también a otro equipo que tuvo este fin de semana actuación, pues es el equipo del Guadalajara, vamos aquí, los rojinegros del Atlas, los rojinegros del Atlas enfrentaron al Puebla y parecía complicado, un partido muy cerrado que se dio primero al equipo de los camoteros del Puebla, les eliminaron, les anularon, dieron un gol que fue por el tema del VAR, se fue claro, después vendría un penal a favor de los rojinegros y Julio Furcia que le diera la gloria el título al equipo de los rojinegros del Atlas terminó fallándolo, después ya vendría el gol parecía de la victoria para el Atlas al minuto 85, se daba la anotación para los rojinegros del Atlas, 1-0 toda la felicidad, pero al final Puebla con una chilena espectacular, le arrebató el empate a los rojinegros del Atlas y con ello Puebla se queda en el liderato general, vaya empate, con sabor a victoria para los poblanos, lo deseamos, un empate, un partido muy interesante que se vivió en el viernes de su botanero, el viernes por la noche y los rojinegros del Atlas siguen invictos, pero se van con un mal sabor de boca después de este empate de último minuto y vamos a hablar, hay que ponerse de pie porque vamos a hablar de las chivas que están, están para llorar y bueno lo decimos, fueron borrados de la cancha, no podemos decir más, un equipo muy superior, el equipo de Tigres borró al Guadalajara, no le prestó la pelota, los paseó por la cancha todo el tiempo que quiso y 3-0 fue el marcador, aquí también Andrea Pierre Guignac anotaría un gol espectacular, una media tijera bien llevada por parte del francés, pero lo deseamos, poca estrategia, poca inteligencia desde la banca del equipo de Guadalajara, cuando tienes este tipo de rivales en frente, te das cuenta que Guadalajara, pues mucho verbo, mucho verso, pero no tiene entrenador en la banca, ni asesores, tiene este entrenador que no supieron cómo darle la vuelta y bueno Tigres prácticamente vino de día de campo al estadio de Guadalajara a sacar una victoria, el Piojo Alvarado notó ya un gol a los últimos minutos, nada más como el premio de consolación, pero la realidad es que Tigres fue muy, pero muy superior al que el Guadalajara, y Guadalajara en este torneo está para pelearles a equipos como Mazatlán, como San Luis, como Juárez, con ellos sí se verá fuerte, pero en este tipo de equipos que tienen fortaleza, inteligencia y un gran trabajo, una gran banca, el Guadalajara no va a poder, por lo menos en este torneo, así que está la información deportiva de lo que pasó el fin de semana, un poco de lo que pasó el fin de semana, termina la NFL y arrancará el béisbol de las grandes ligas y terminará la temporada regular de la NBA, así es el deporte en los Estados Unidos, y la NFL hasta el mes de septiembre empezaremos de nueva cuenta con una temporada más, y Los Ángeles ya como campeones del fútbol americano. Muy bien, oye, pero, o sea, pasó todo lo, pasó todo lo del fútbol, en fin, ayer como que, bueno, sí dejó sabor de boca el Super Bowl, de todo mundo fascinados también, y luego en el intermedio los, este, realmente esa configuración que pasaron, sobre todo de la música, raperos, en fin, a mí me encantó. ¿Tú qué opinas? Estuvo bien llevado, como, como bien lo mencionas, cómo van apareciendo de uno por uno los, los raperos, de, me parece que fue muy bien llevado el show de medio tiempo, y el cierre espectacular que tuve, eminente, lo decíamos, que ahí generó su polémica por hacer la, la protesta en favor de los afroamericanos, pero, como bien lo dices, fue, fue bien llevado, espectacular, cómo se fueron combinando cada uno de ellos, para darle un sabor especial a este Super Bowl, que también, también generó mucha expectativa al ver este tipo de raperos, y lo decíamos, fue, fue interesante el show de medio tiempo, complementando el gran partido que se dio, porque fue un partido muy cerrado, muy defensivo, de esos que le gustan a la afición. Ándale, muy bien, correcto, ¿algo más que desees agregar? Nada más, el próximo miércoles vuelve a jugar las Águilas de la América, que tenía un partido pendiente contra Mazatlán, ya platicaremos el viernes, cómo les fue a tus Águilas. Van a ganar, te lo apuesto, ganarán totalmente, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, ahorita no se puede presumir mucho, ni de la América, ni de las Chivas, ¿eh? Ándale, pues, cuídate mucho, gracias. Que estén bien, les saludo, les saludo. Bye.